Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y continuamos, continuamos en este auténtico programón y vamos a continuar conectando con nuestra querida Maybor Petit en Nueva York. Maybor, ¿cómo estás? Muy bien Jesús, feliz noche para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Canzana. Maybor, estás hoy especialmente guapa. Gracias. Tú sabes lo que yo te acabo de decir, lo que le ha supuesto a una persona aquí en un pueblo de Madrid, en Leganés, 60 días de arresto por lanzarle un piropo a una mujer. Pues te contaría que aquí, por el solo hecho de decir hola muchachas, un amigo también sufrió de una penalidad grotesca por parte de ellos. Madre mía, madre mía. Maybor, vamos a empezar con las noticias porque son muchísimas. La primera de todas es la que dice, finalmente, el Grupo Nacional descubre el fraude electoral demócrata en tiempo real. Y así nos cuentan cómo lo hicieron. Maybor, ¿cómo hicieron el fraude electoral los demócratas y cómo lo ha contado este artículo en tiempo real? Lo que sucede, Jesús, cuando se habla aquí sobre fraude o irregularidades, inmediatamente surge la negativa y la cancelación. Ya ni siquiera por parte de los demócratas, que en todo caso serían los interesados de concluir con esta acción, sino también de los republicanos del establishment, que no quieren convivir con aquellos que están en pro de una integridad electoral, en pro de que se revise, por ejemplo, cuando un ciudadano vota y por más o menos que se mantenga en la línea de lo que establece la ley. Aquí están pasando cosas más extrañas de las que plantea ese artículo. Te cuento, por ejemplo, que en la carrera para la silla de representantes en el condado número 3 de Colorado, hay una ley que sirve que establece que si la diferencia es de 0.5 por ciento, pues se deben repetir las elecciones. Pero si supera el 0.5, no. Para los demócratas eso no está en el cumplimiento de lo que se ha establecido como regla. Y han dictado que se deben repetir las elecciones porque la republicana ganó con un porcentaje de 0.16. Lo que indica que lo que establece la ley, lo que da como resultado en un proceso que está completamente viciado y está lleno de características irregulares, no tiene nada que ver con lo que se acepta, ya no solamente desde el punto de vista del discurso, sino desde el punto de vista legal. Ocurrió también con la certificación de los resultados en el condado de Maricopa, luego de una auditoría que arrojó una serie de irregularidades y que hasta el momento la candidata a gobernación por parte del Partido Republicano, pero particularmente apoyada, no por la base del partido, el establishment, sino por el grueso que está en el otro lado, pues han dicho que, bueno, que no importa y se certificaron esos resultados. Con esto te digo que cualquier elemento que van desde las 2.000 mulas hasta estos últimos datos que se han dado a conocer representan para la toma de decisiones absolutamente nada. Es decir, no existe un mecanismo que obligue a las instituciones a la revisión y a cumplir con la integridad electoral que se requiere para que la gente continúe creyendo en el sistema que escoge a sus gobernantes. Y esto te lo digo en relación también a lo que es el manejo del relato aquí en los Estados Unidos, que también se ha habido en otros países. Si las personas levantan la bandera de la integridad electoral y piden que haya elecciones libres y transparentes que se puedan auditar, inmediatamente son calificadas por el aparato de propaganda como negacionistas, como conspiracionistas. Ve, Irmo, aquí en España igual. En el momento que hay una opinión diferente a lo establecido, negacionistas, de todo. Bueno, ultraderecha, lógicamente, ese es el apelativo. La cuestión es que no puedes decir nada, nada que se salga de lo que el marxismo cultural le impone. Así es. Y si te vas del otro lado, entonces simplemente empiezas a perder... No son privilegios, son derechos como ciudadanos. Es decir, empiezas a ser cancelado, te niegan la contratación en puestos claves, te eliminan de todo lo que son los medios de comunicación y las redes sociales, y hasta en los gimnasios te sacan el cuerpo, ¿ok? Entonces, la gente, ante esa posibilidad de ser cancelado, anulado y de paso vituperado, prefiere callarse y aceptar. Y esto creo que es lo peor que puede ocurrir en una sociedad, porque el momento en el que se produce la aceptación por miedo, en ese mismo proceso estás entregando tus libertades y tus derechos y estás pasando a ser parte de un grupo de OVEJ1 que acepta un sistema autoritario y que a posteriori, cuando se dé cuenta de lo que ocurrió, ya será demasiado tarde porque ya no va a ser posible cambiarlo. Ahí estamos en esta lucha. Creo que los Estados Unidos han entrado en un proceso de transformación que inicialmente se veía como silencioso, hoy en día se ve muchísimo más visible, pero la posibilidad de revertirlo solamente va a descansar en la actitud ciudadana de cada una de las personas que entienda que al entregar sus libertades ha perdido todo. Béibor, tenemos aquí a José Antonio Vera que te quiere hacer una pregunta. Sí, hola Béibor. Estaba muy interesado a ver si tienes alguna novedad sobre este escándalo que ha surgido, que es tremendo, que es el de las criptomonedas, ¿no? Y el caso concreto de, bueno, aquí le llamamos el caso del banquero frito, ¿no? Porque es el del banquero Manfred, ¿no? El personaje este que una de las derivadas que tiene es que a través de esa pirámide de financiación que montó, pues estaría financiando particularmente al Partido Demócrata y esto le podía salpicar y poner una situación complicada a Biden. Mira, desde el punto de vista jurídico hasta el momento no han habido grandes avances. Se sabe que está ocurriendo una investigación por parte de las autoridades. El individuo principal responsable de este gran fraude financiero todavía está en su casa y hay muchas víctimas que están pidiendo que se haga justicia. Pero, motivado a que existe, si se quiere, una suposición de que hay un elemento político en todo este asunto, pues se ha dilatado. La justicia opera depende de quién es el que la está pidiendo. Eso me recuerda a otros países del tercer punto, justamente cuando la gente pedía justicia y no se daba porque tocaba al agente del poder. Eso está ocurriendo y te puedo decir que los embaucados en este esquema de fraude prácticamente piramidal están moviéndose porque perdieron muchos millones de dólares y no solamente fue aquí en los Estados Unidos, en muchos otros países. Pero la justicia no avanza en este caso. Se está pidiendo celeridad. En estos momentos hay un grupo de representantes y senadores del Congreso que han advertido que a partir de enero van a abrir una investigación. Por ahora, ustedes saben que en el caso de los parlamentos, si no cuentan con la mayoría de votos, cualquier propuesta que se haga es anulada. Y tristemente, si bien se puede observar, aunque todavía no está muy claro, porque los resultados de las elecciones los sabremos probablemente en diciembre, a finales ya empezaron otros dos temas. Pero si no hay votos, no sigue la investigación. Por ahora está planteada por parte de un grupo de republicanos. Meibo, vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que Soros compra las principales radios de derechas en español para monopolizar la información a favor de Biden. Cuéntanos, ¿qué está haciendo Soros? ¿Qué prepara para que la momia continúe otros cuatro años más? Hay una decisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de otorgarle la buena pro para la compra de todas esas emisoras de radio que están ubicadas en puntos estratégicos donde hay mayores latinos, mayor comunidad latina, para un grupo que está vinculado a Soros y que forma parte de exfuncionarios de la Casa Blanca durante la época de Barack Obama. ¿Qué es lo que está pasando con esto? He tenido oportunidad de conversar con varios colegas de Radio Mambí y de otros medios que se sienten amenazados porque si bien hasta el momento no ha habido un cambio de línea editorial al aprovecharse con esta decisión favorable al grupo inversionista de comprar las emisoras, a pesar de que se ha señalado y fueron los mismos empleados los que dijeron y demandaron a la Comisión, porque hay una especie de violación de la norma para el monopolio comunicacional. El objetivo se ve claro en estos momentos en los Estados Unidos hay un monopolio comunicacional que evita el debate, que no permite la libertad de expresión y eso lo tenemos muy claro. Hay muy pocos medios que tienen la línea conservadora y cada día pareciera ser menos, a pesar de que hay iniciativas, especialmente en el estado de la Florida y en Texas, de crear nuevos medios que busquen expresar el otro lado que está oculto o que al expresarse, pues inmediatamente son catalogados y nuevamente venimos con los adjetivos de negacionistas, de fascistas, de ultraderecha, etcétera, etcétera. Tenemos una descompensación de la comunicación. Lo bueno, porque no todo es malo, es que los latinos en los últimos procesos electorales han dejado una clara tendencia de que ellos no están de acuerdo con las agendas liberales. Es decir, la gente se ha votado a favor de la familia, de la religión, de ellos creen en Dios y no creen que el Estado sea el que decida en su vida, creen en la libertad de empresas, en la propiedad privada y en la capacidad de debatir y de discernir a la hora de hacerlo. Y esto, por supuesto, ha generado estas decisiones que la Comisión Federal de Comunicaciones ha apoyado y es que se monopolice la línea, pero por otro lado es importante destacar que hasta el momento, estamos hablando hasta hoy, no sabemos si en la próxima semana o las próximas semanas o meses vaya a cambiar, pero hasta ahora en los Estados Unidos hay una libertad de inversión y de empresa. Y la Comisión Federal ha señalado que estos grupos inversionistas tienen todo el derecho de invertir y de comprar. El asunto es que la consecuencia en este tipo de negocios monopólicos está en la confiscación de un lado de la verdad y de imponer un solo relato que es lo que ha ocurrido en muchos otros países y volvemos a los ejemplos de China, de Rusia o de Irán o Venezuela, etcétera, donde la disidencia, la capacidad de debatir está eliminada y eso no se quiere acá. En la Florida hay buenas noticias porque han surgido, a raíz de todos estos mecanismos de confiscación de la voz conservadora, unos nuevos medios que están tratando de ampliar. No sabemos si se van a consolidar porque para eso se requiere inversión y también una capacidad de no tener miedo por parte de los que están haciendo el trabajo. Y por supuesto que cuando tú ves que el gran hermano te está vigilando desde que te levantas hasta que te acuestas, inclusive cuando duermes, pues muchas personas tienen miedo y prefieren retirarse. Nosotros los invitamos a que no lo hagan y que sigan... Que sigan en la resistencia. Me voy a tener que hacer una última pregunta que... Bueno, leerte una noticia y que me la comentes. Dice, Satanás existe y se llama Klaus Schwartz. Dios está muerto y el FMI está adquiriendo poderes divinos, dice la noticia. ¿Cómo es esto que el FMI se cree que está por encima de Dios y ya abiertamente dice que el número dos del foro de Davos dice que Dios ha desaparecido? Bueno, Dios ha desaparecido para él, pero no para el resto de los que creen en Dios y que han conseguido los principios, valores y postulados de la cultura judio-cristiana. Aquí los intereses geopolíticos y el bolsillo de estos grupos poderosos que están por encima de cualquier cosa. Para el foro de Davos, para los grupos millonarios, por supuesto que el dinero está ocupando un lugar fundamental por encima de las creencias de Dios y de la divinidad. Pero para el resto no. El FMI tiene fondos, compra voluntades, cambia conciencias. ¿Por qué no? Puede entrar en el corazón de muchos para poner dólares o euros en lugar de creencias. Pero yo creo que está en la capacidad del individuo de mantenerse y en sus principios. No creo que el FMI, no creemos que el FMI o el Partido Comunista Chino vaya a atacarlos a ustedes todos los que nos están viendo y que tienen muy clara su religión. Lo que sí hay que estar presente es lo que viene. Porque la nueva generación... Estamos teniendo problemas con el sonido. Simplemente ya nos despedimos directamente de ti porque estaba ya entrando muy mal el sonido. Lanzándote un fuerte abrazo y que te cuides muchísimo. Igualmente para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Un fuerte abrazo. José Antonio no hemos podido continuar porque había ya problemas con el sonido, se iba debilitando, pero es increíble, ¿no? O sea, es increíble que el foro de Davos pues ya hable tan abiertamente que tengan un plan preconcebido, ese plan donde se van a reunir con 38 personas para lo que se tiene que hacer para el resto del mundo, que van a ser el gobierno la sombra, que gobierna todos los títeres. De hecho, hay ya datos claros de que Biden está recibiendo órdenes de estas 38 personas y que van a embarcar lo que va a ser el futuro de Europa. El futuro de Europa y el futuro del mundo en su continuidad. Y permíteme ya, ya que estamos, te voy a leer la siguiente noticia. Dice, Ucrania es solo una batalla de la guerra sistemática por el orden mundial. Y ya lo unimos todos. Davos, nuevo orden mundial, la guerra de Ucrania. ¿Cómo es posible de que estén llegando hasta el punto de que están llegando y cómo podríamos solucionar todo esto? ¿Cómo podríamos acabar con ese poder de la sombra que no es votado por nadie pero es el que maneja el mundo? La verdad es que creo que propuesta. Creo que difícilmente podamos acabar. Es muy complicado, muy complicado. Es verdad, fíjese usted que el señor Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, asistió a la cumbre del G20 y todo el mundo decía, pero bueno, ¿y este tipo que hace aquí? ¿Este representa a alguien? ¿A qué país representa? Pues sí, estaba dando una charla porque efectivamente tiene un poder relevante y probablemente él tampoco es el más importante de todos sino que hay otros detrás de él que son los que le han puesto justamente a él. Pero fíjese que el plan del Foro Económico Mundial, su plan lo explica perfectamente cada vez que puede. Su plan es el transhumanismo. Ese es el plan y eso es lo que condiciona todo lo que está sucediendo y tiene que haber un poder único. O sea, es una estrategia de dominación mundial con un poder único porque, como estamos viendo en este momento, ahora ya todo es global. No hay nada que no sea global. Todo es global. La guerra de Ucrania afecta a todo el mundo. Si hay un problema de inflación es un problema global en todo el mundo. La pandemia es global. Cualquier otra pandemia que pueda surgir va a ser global porque efectivamente bueno, esto es lo que hay. Cada vez hay un poder más global. Y hay una serie de instituciones globales que son las que ellos van a utilizar para implantar este poder de dominación mundial que esto parece que puede ser ciencia ficción pero que no es, creo que es verdad. Es decir, vamos a ir a una moneda única que será digital y que será globalizada o por lo menos es lo que pretende el Foro Económico Mundial y vamos a ir a una economía también mundial completamente. ¿En dónde? En efecto, va a haber unos gobernantes pero que serán unos meros títeres como ya están siendo que al final están haciendo todo aquello que considera el poder que generalmente es el poder económico que es lo que tienen que hacer. De manera que usted ve que cada vez que hay una crisis o un problema global el señor Macron el señor Trudeau el señor todos estos hacen y el señor Sánchez por supuesto hacen exactamente lo mismo que es lo que les dicen que tienen que hacer. Pues hablando del señor Sánchez y tenemos aquí a don José Antonio Vera quiero leerle la siguiente noticia dice Cazado Moncloa tapa un documento que prueba que Sánchez miente a la Unión Europea sobre Putin dice en agosto la Unión Europea resolvió profundizar las sanciones contra Vladimir Putin y acordó restricciones a los pisados solicitados por Rusia Bruselas suspendió el pacto firmado con Moscú en el 2007 que facilitaba los permisos de entrada en la zona Schengen la decisión adoptada por los ministros de asuntos exteriores del bloque se consensuó para contentar a las dos posturas la de los países que buscaban prohibir totalmente la concesión de visados las tres repúblicas bálticas Finlandia y Polonia y quienes se oponían a esa opción por considerar ilegal España, Alemania, Francia o la propia Comisión Europea esto significa que se reducirá de manera significativa el número de nuevos pisados emitidos por los estados miembros de la Unión Europea va a ser más difícil y el proceso va a ser más largo patecinó el alto representante para la política exterior de la Unión Europea José Borrell sin embargo tal y como revela la política online en España esta restricción nunca se ha puesto en marcha según la cifra de visados otorgados en lo que va de año los ciudadanos rusos viajan sin ningún obstáculo por la península el número de visados de corta duración concedidos a los ciudadanos rusos por el ministro de Exteriores cartera que dirige José Álvarez después de que lo nombrara Pedro Sánchez en la última remodelación de su ejecutivo se ha triplicado hasta los 108.862 respecto al mismo periodo del año anterior según datos oficiales obtenidos por Bloomberg tal y como explica la citada publicación el número total de permisos emitidos aún está por debajo de los niveles anteriores a la pandemia pero la cifra no refleja ninguna merma tras la invasión de Rusia a Ucrania la prohibición a los pasajeros rusos por parte de los países de la Europa Este incluido Polonia y la República Checa podría estar impulsando este aumento de visados en Europa Occidental según la visión de un diplomático europeo citado por la agencia británica en la predica el gobierno mantiene su tono beligerante contra Putin pero por otro lado hace lo contrario señor Vera ¿qué opinas? Es exactamente así porque yo conozco algún caso en concreto y efectivamente se puede tienen una movilidad total por la geografía nacional pueden entrar y salir sin mayor problema también le digo una cosa que es que en España viven muchísimos ciudadanos rusos y no necesariamente tienen que comulgar para nada con las ideas de Putin hay personas que vienen a España que no están a favor de Putin y que también me parece que es absolutamente injusto que se tome una decisión contra esas familias justamente pues porque alguien en la Unión Europea ha decidido que hay que ir contra todos los ciudadanos rusos me parece injusto y en España no se está haciendo nada en absoluto porque tienen una movilidad total por tanto aquí lo que hay es mucha hipocresía en esto y no le digo nada en el tema del gas y del petróleo una de las cosas que está pasando cuéntenos usted el tema del gas y del petróleo que está pasando es que todos los países occidentales están diciendo que no van a comprar gas a Rusia están comprando gas permanentemente a Rusia y eso lo hemos visto en las cuentas por ejemplo de España nosotros hemos comprado este año más gas a Rusia que nunca pero de una manera absolutamente en medio de la guerra ¿cómo comprar más que nunca a Rusia? ¿sabe usted cómo se hace? ¿sabe usted cómo se hace? eso lo tienen absolutamente estructurado y todo el mundo lo sabe compran los americanos compran los alemanes compran los franceses compramos los españoles y compra todo el mundo ¿dónde compran? pues se van en un sitio perfectamente ubicado y que es bastante conocido es en Emiratos Árabes en particular en Dubái allí llegan los cargueros los metaneros rusos con su gas hay unas compañías que lo compran ese gas ruso y que luego se lo venden a los países occidentales los países occidentales saben perfectamente que el gas que están comprando es ruso lo que pasa es que claro no se lo compran directamente a los rusos sino que se lo compran a los intermediarios y por supuesto Putin está recibiendo más dinero por el gas bueno pero se han salido acaban de salir las cifras de Putin de este año de Rusia de este año y son absolutamente espectaculares el dinero que ha ingresado porque ahí tiene dos circunstancias uno está vendiendo más gas que nunca por ejemplo España que España prácticamente no le compraba gas a Rusia está vendiendo ha vendido más gas que nunca a un precio más caro porque como sabes que efectivamente hay un mercado negro en el que tú puedes poner un precio mucho más caro lo pones y luego hay otra cosa que Rusia sin embargo no está gastando ningún dinero en importaciones ¿por qué? pues porque como no pueden comprar nada al mundo occidental al final no compran nada entonces tienen una balanza este año la balanza de pagos de Rusia ha sido espectacular a favor de Putin es decir le estamos pagando todo esto que se dice de que no le estamos pagando la guerra pero con una hipocresía enorme porque decimos que no vamos a comprar gas ruso y tenemos los metaneros que están ahí amontonados llamando a las puertas porque están llenos de gas ruso que se ha comprado y por otra parte tenemos las regasificadoras españolas hasta arriba más llenas que nunca que por otra parte me parece bien porque el invierno es largo y es bueno que tengamos gas para que en España no haya ningún problema de abastecimiento que ya veremos para que la gente lo entienda estamos mandando armas estamos mandando dinero para que Ucrania y la OTAN combata a Rusia claro pero usted le pregunta y por otro lado le estamos comprando más materias primas a Putin que nunca claro esto que pasa esto que pasa con el gas no solamente es con el gas es también con los fertilizantes porque también está prohibido comprar fertilizantes rusos pero los rusos son los que producen más fertilizantes del mundo y los están vendiendo de la misma manera lo mandan a la India en la India pues llegan los occidentales y al final o quien sea y lo compra de una manera subsidiaria hay gente que compra directamente por ejemplo Turquía que es de la OTAN a los turcos les importa un pimiento compran directamente directamente a los rusos pero en Europa y en España en concreto como estamos con la cosa esta de que no se puede comprar pero a la hora de la verdad sí que compramos pagamos más caro y sabemos que lo estamos comprando eso sí decimos no, no nosotros no compramos a los rusos usted lo está comprando a una empresa intermediaria en Dubái que se lo ha comprado a los rusos y esa es la realidad lo que pasa es que no lo quieren reconocer pero lo sabemos perfectamente y cuando salen las cuentas del gas que se ha comprado a Rusia sale que efectivamente el gas que nosotros hemos comprado este año a Rusia es escandalosamente muy superior al que se ha comprado nunca pues ahí tenemos amigos como nos engañan los medios de comunicación como nos engaña el gobierno pero para eso está don José Antonio Vera para aclararles a ustedes las cosas vamos a leerle la siguiente noticia ustedes acuerdan de Cruzats ese presunto capo de la noche de la noche de Mallorca que tenía presuntamente comprados a policías y que controlaba discotecas etcétera pues mira lo que dice esta noticia insólito final del juicio sobre Cruzats la abogada Teresa Bueyes dice lo siguiente la resolución es una mala noticia para la justicia tenemos al otro lado de Sky a doña Teresa Bueyes buenas noches doña Teresa ¿cómo está usted? buenas noches Jesús pues imagínate cómo puedo estar pues como absolutamente sorprendida y abatida por esta por esta circunstancia póngale un poco en contexto a usted al público qué es el caso Cruzats bueno el caso Cruzats como bien has dicho antes es el empresario de la noche mallorquina bueno pues que se le imputaron 15 delitos pues a él y a sus acólitos y a muchos miembros de la policía local de Palma bueno pues entre hechos cohechos para que no le sancionara sancionaran a locales de la competencia extorsiones amenazas a la competencia en el caso de mis clientes pues para quedarse con sus locales llegaron a denunciar pues más de una decena de veces pues poner desde carne muerta carne podrida en la puerta de sus locales retretes vallas con mesas y con y con sillas matones entre comillas en la puerta de la plaza donde tienen los locales mis clientes para que no pasara la gente empujones a sus tiqueteros amenazas serias bueno de todo esto quedó prueba documental a través de vídeos y a través de escuchas telefónicas decretadas en primera en el juzgado de instrucción número 12 que instruyó toda la causa y donde se podían comprobar pues estas amenazas y cuál era el plan de ellos de intentar quedarse con los locales de mis clientes bueno pues prácticamente regalados hundirles para que no tuvieran clientela y verles forzarles a venderlo ¿qué ocurre? pues que lamentablemente empezó el juicio y nos dimos cuenta que la acusación del fiscal a 10 días de empezar el juicio se había reducido de los 8 años y medio de cárcel que inicialmente solicitaban a 18 meses de cárcel que habían vaciado de contenido las acusaciones que a nosotros no nos tuvieron pero doña Teresa es un cambio muy radical teniendo esos indicios tan importantes encima de la mesa y esas pruebas que el fiscal pues más o menos actúe como un abogado defensor con esa decisión ¿no? No, es que han hecho desaparecer todo es decir todas las denuncias de mis representados al final desaparecen quedan en un limbo jurídico cuando yo voy a decir qué ha pasado aquí porque no me dejan ni siquiera yo me personé en junio anteriormente me precedió un abogado al que no notificaron procesalmente las actuaciones más importantes y cuando yo me di cuenta que faltan los hechos más capitales respecto a mis clientes me informo y me dicen estos fiscales de ahora que la culpa la tienen los instructores anteriores entonces me doy cuenta de que al final el juicio respecto a mis clientes se relega al tema de una valla la instalación de una valla entre los dos solares los de Cursac y el segundo solar de Cursac y un solar de mis clientes que al final pues aparece una sentencia que indiciariamente le da la razón a Cursac por lo cual esto deja de ser al final un asunto penal para convertirse en un asunto civil y que me encuentro bueno pues que en esta causa también se juzgaba pues algo que no tenía nada que ver con mis clientes que era la corrupción de la policía local de Palma por lo que os he contado anteriormente y que bueno pues todos los testigos de la acusación se van rebajando por parte de la fiscalía hasta que finalmente el fiscal retira las acusaciones monta un show lacrimógeno llorando pidiendo perdón a los acusados cuando todo el juicio al final lo que ha sido es una farsa pues para que los testigos de la acusación fueran ¿Y cómo se llama ese fiscal Teresa? Se llama Eranz y al lado bueno él trabaja a la par que con el fiscal Carrao entonces bueno pues como te digo todo este juicio ha sido una farsa a mi modo de ver pues para tener la prueba ya preconstituida y así casi todas las preguntas a los testigos iban encaminadas a que respondieran y forzar un testimonio de si efectivamente estaban coaccionados en sus primeras declaraciones por parte del fiscal y por parte del juez instructor los testigos cambian de la noche a la mañana sus testimonios para decir que estaban forzados y coaccionados es decir olvidando que en primera instancia es decir en instrucción nunca bueno pues quien tú sabes o saben los espectadores quien toma las declaraciones es un funcionario de un juzgado con un secretario judicial ahí no hubo ninguna queja de por parte de ninguno de los testigos de si se los había forzado o intimidado por parte del juez y del fiscal y el nuevo plan que se reformula como estrategia para ir en contra del fiscal y contra el juez y contra el juez se sustenta en un informe que hacen los dos policías nacionales que se llaman los Juanes afines a Cursac y en el cual dicen que bueno que hay una organización criminal conformada por el juez y el fiscal instructores altos mandos de la unidad de blanqueo de capitales de la policía nacional y una serie de testigos protegidos encaminada a acabar con Cursac y todos los acusados o sea imagínense todos o sea que situación puede ser esta en la que vivimos que por parte de la fiscalía de anticorrupción y por parte de una serie de policías se atribuye a un juez y a un fiscal de toda la vida con una experiencia de más de 30 años con un expediente completamente limpio igual que la policía de blanqueo el padrino se queda corto ¿no Teresa? no, no que están imputados en el TSJ de Mallorca y les pretenden imputar por coacciones por amenazas por detenciones ilegales cuando entraron en la cárcel quien apoyó la entrada en la cárcel fue el fiscal Carrao no el fiscal instructor al que ahora echan las culpas sino el señor que estaba el de las lágrimas sí los lacrimógenos vamos a llamarles estamos las plañideras y luego están el fiscal instructor en su día que también su coordinador era Carrao no lo olvidemos y fue Carrao el que apoyó el que apoyó el ingreso a prisión para entre comillas estos capos que luego fue confirmada por la audiencia provincial que a la sazón es la misma sala que ha juzgado este juicio es decir ayer lo que se produjo fue para mí el apocalipsis de la justicia o sea una especie de avistamiento ovni que jamás en la vida un abogado quisiera poder ver que es como un fiscal se arrodilla ante unos acusados ni más ni menos a los cuales solicitaban por 15 delitos una condena de 8 años y medio que luego se modificó antes del juicio a 18 meses para después acabar siendo retirada por decir que son inocentes que no han cometido ningún delito y que todo esto es producto de la imaginación de mi cliente testigos protegidos dicen que nunca debieron de estar protegidos bueno mira yo lamentablemente he tenido que ser abogada de uno de los testigos protegidos que le quemaron la cara le rompieron las costillas a otras le echaron ácido bueno pues según el fiscal todo esto no ha existido como tampoco han existido pues las barreras dentro de la plaza para impedir el acceso a los locales la carne putrefacta como tampoco existen las denuncias que ha puesto mi representado y que han desaparecido por arte de magia de la casa eso Teresa sucede cuando alguien pone o puede o supuestamente puede poner mucho dinero encima de la mesa pues yo te voy a decir algo y permíteme que te tutee Jesús me gusta que hables a las cosas como yo muy claras yo quiero achacar todo esto que efectivamente no me cabe ninguna duda que ha habido mucho miedo porque estos testigos pues hacen su vida tienen sus familias en Mallorca y ahí se quedan pero lo de la fiscalía francamente es que no tiene nombre o sea de verdad que la fiscalía hace bueno a Cursac y al resto de los acusados yo a nivel personal no he tenido ningún problema con el señor Cursac pero sí con el fiscal Tomás Herranz cuando en una de las ocasiones le dije por qué me mira a mí usted así y por qué no me ha retirado el saludo y me dijo quien amenaza a cualquier miembro de la fiscalía con una querella como usted se convierte en un asunto personal para mí de enemista y por eso le retiro la palabra entonces llevándolo al plano práctico y al plano que hemos visto en juicio él ha llevado al plano personal su enemistad con el juez Penalba y el fiscal Subirán hasta el punto de que todo este juicio en lugar de de verdad de ir encaminado pues al objeto del procedimiento ha ido en lugar a interrogar a los testigos sobre los hechos ha ido totalmente encaminado para saber si efectivamente y presionar a estos testigos que ya por supuesto iban con la lección aprendida para decir que el juez y el fiscal los intimidaban y les obligaban a decir lo que no querían pero en qué cabeza cabe que esto vaya a pasar en cualquier país normal qué fiscal y qué policía y qué juez ganan con esto para crear una organización criminal en contra de estos señores gente ya te digo ejemplar que es que a mí me parece que esto es vergonzoso me va a costar muchísimo tiempo asimilarlo porque esto ya es el primer peldaño que yo veo del fin de verdad de la institución de la administración de justicia porque encima están apoyados por Luzón que es el fiscal jefe anticorrupción pues Teresa seguiríamos informando de esto porque imagino que esto se podrá recurrir que seguiréis con este proceso bueno estamos preparando la querella no sé todavía cuándo la vamos a presentar pero una querella de verdad por ciertos miembros del ministerio fiscal por su obligación de perseguir delitos que es su obligación perseguir delitos de oficio públicos y que no lo han perseguido y que los han hecho desaparecer absolutamente de una causa mi representado ha perdido tres millones de euros tres millones de euros ahora ¿sabéis lo que va a ocurrir? os lo cuento el señor Cursac va a pedir responsabilidad al Estado por lo que le ha pasado y le van a tener que indemnizar pues así está la justicia española como decía aquel alcalde de Jerez es un auténtico cachondeo Teresa seguiremos informando sobre este tema recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho muchas gracias un abrazo un placer gracias y amigos se nos acabó ya el tiempo y nos tenemos que despedir don José Antonio Vera buenas noches y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros por favor muy buenas noches y muchas gracias y a todos ustedes pues bueno hemos cumplido 23 años el grupo de comunicación en el distrito por lo tanto pues darle las gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado durante estos 23 años esperamos cumplir otros 23 les deseamos que sean ustedes buenos y que disfruten de este gran acueducto de estas vacaciones que tengan cuidado la carretera sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria que Dios les bendiga